Vamos ahora a comentarle que el día de hoy, 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 hay partido, partido en el Coruco Díaz, los cañeros de Zacatepec reciben al Pachuca en el torneo de Copa, Copa MX, nueve de la noche, Zacatepec juega contra este equipo de primera división, los Tuzos del Pachuca, y pues espera que haya lleno apoyo a los cañeros del Atlético Zacatepec en su búsqueda, pues, de pasar a la siguiente etapa en este torneo de Copa. Este martes cerraron preparación en donde pusieron especial atención a los errores cometidos en el primer encuentro en que se estuvieron ambos equipos cuando los cañeros visitaron a los Tuzos y los Tuzos le ganaron tres goles a uno. Así es que el grupo nueve de Copa, ahí está el Zacatepec y el Pachuca, Pachuca líder con cuatro unidades, empatado con Atlas, que ocupa la segunda posición. Estos dos equipos se enfrentarán en la última jornada de la competencia y dividirán puntos, por lo tanto, el Zacatepec tiene su oportunidad hoy en su propia casa, se encuentra con tres puntos. Así es que vamos, vamos, cañeros, vamos. Tenemos que ganar este partido para avanzar a la siguiente fase.